Te quiero, dijiste, tomando mis manos entre tus manitas de blanco marfil. Muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de perna, de labios de rubio. Muñequita linda, dime si me quieres, como yo te adoro, si de mí te acuerdas, como yo de ti. Y a veces escucha un eco divino, envuelto en la presa, parece decir. Si te quiero mucho, 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 ando con mi entonces, siempre hasta morir, morir. Alma mía, alma mía, alma mía, Si yo encontrara un alma, como la mía. Alma mía, que a besarme sintiera lo que yo siento. Y a veces me pregunto, ¿qué pasaría? Si yo encontrara un alma, como la mía. Un ladrón de amores me llaman, por robarle tu cariño, como el juguete que a un niño se le antojara al pasar. Con él me robé tus besos y un riso de tus cabellos, pero me he enredado en ellos y no me puedo escapar. Tipi tipi tin, tipi tin, tipi tipi tom, tipi tom, todas las mañanas junto a su ventana canto esta canción. Tipi tipi tin, tipi tin, tipi tom, tipi tom, y solo el sonido del fuerte latido de mi corazón. Tipi tipi tin, tipi tipi tom, tipi tipi tin, tipi tipi tom, la tron de amores me llaman.